cómo lo cambiamos aquí vas a empezar de manera sencilla a reprogramar te para cambiar ese hábito que no quieres quiero que te des cuenta qué es lo que te dice tu cerebro en ese momento si no entrenas un día no pasa nada no sé no pasa nada pasa todo si tú dejas un día de entrenar pasa todo si tú no pesas tus comidas no cuentas tus macros pasa todo si tú dices no pasa nada tu cerebro dice bueno está bien y el otro día se te va a ser más fácil fallar otra vez porque lo que repites se vuelve cada vez más fácil te acostumbras a fallar y por eso quizás hoy en día no tienen los resultados que quieres ese hábito se ha vuelto en automático se ha programado para que se te sea fácil ser indisciplinada con esa frasecita de no pasa nada si un día no lo hago pero pasa todo si tu cerebro te dice no pasa nada lo que tienes que hacer es responderle y decirle no si pasa todo porque yo quiero convertirme en una mujer fin es una mujer fuerte segura exitosa yo quiero ser esto cada vez que sucumbo a este placer del momento me estoy perdiendo de mi felicidad a largo plazo como es que empiezas un cambio en tu vida reprogramando tus hábitos reprogramando tu cerebro reprogramando todos esos comportamientos automáticos que se están robando tus resultados y eso lo logras interrumpiendo el patrón de este hábito si siempre cedías a no pesar tus comidas a no entrenar porque no tienes ganas y siempre lo hacías tienes que empezar a cambiarlo ya no es fácil para mí hasta el día de hoy no es fácil levantarme a las 5 de la mañana no es fácil mi cerebro todo el tiempo me está diciendo y duerme necesitas descansar mejor mañana para qué te vas a levantar si nadie te está esperando duerme un ratito hay es que hace frío mi cerebro todo el tiempo me está diciendo eso aprendí a asociar mucho dolor a ceder a mis impulsos de irme a dormir otra vez a mis impulsos de comer mi impulso de no entrenar porque no tengo ganas porque eso es lo que en realidad es más doloroso ser indisciplinada con tu alimentación comerte eso que no está en tus macros porque te está impidiendo que te conviertas en la mujer que tú quieres ser te está impidiendo que logres el cuerpo que a ti te gustaría y que tú te sientas segura confiada fuerte sexy poderosa eso es más doloroso que el frío que el hambre que no comer tu antojito que no entrenar el no mantenerte en tu plan en tu programa eso es más doloroso cuántos años se está robando tus malos hábitos tus malos comportamientos el ceder a tus impulsos al placer del momento cuántos años de resultados se está robando cuánta de tu fortaleza interna cuánta de tu autoestima eso es más doloroso es importante chicas que empecemos a darnos cuenta de esos pequeños comportamientos que parecen inofensivos pero en realidad se están robando todos los resultados que podrías tener en tu cuerpo